Bien, gracias, amable televidente Carolina Yajan. Miren, tengo que iniciar resaltando una efeméride del día de ayer que nos trae el recuerdo de la fundación de un partido del sistema nuestro que surgió con los ideales y principios duartianos y que durante todo su trayecto de 41 años ha conservado esos principios en su accionar, en sus reclamos, en la posibilidad de ejercer la función política atado a la constitución, a los principios que dieron origen a la nación dominicana. Me refiero a la Fuerza Nacional Progresista, partido al cual pertenezco y milito como político dominicano. Y a 41 años se reafirma ante el Panteón Nacional ese compromiso a los padres de la patria, a la nación dominicana y precisamente en el día de ayer el licenciado Pelegrín Castillo recordaba esos momentos y esas preocupaciones que hemos advertido por más de 41 años la familia Castillo y nuestra organización. Ahí, en ese momento, precisamente, Pelegrín leía un manifiesto en el cual empezaba la Fuerza Nacional Progresista en el 41 aniversario de Fundación formula a todo el pueblo dominicano un ferviente llamado a la unidad nacional más allá de los partidos para enfrentar y superar las enormes y complejas pruebas que tenemos por delante. Y en una parte muy significativa a la que le voy a dar realza que ayer en ese mismo discurso en el Panteón de la Patria decía Particularmente un día como hoy, queremos llamar la atención sobre la seria amenaza que representa que la República Dominicana sea convertida en un país de refugio hacia el que se deriven las crisis humanitarias cada vez más amenazadoras de Haití, Estado fallido, al que la comunidad internacional con mucho cinismo no ha querido rescatar y reconstruir porque entiende equivocadamente que existe una solución dominicana a sus complejos problemas aunque reconocemos que el actual gobierno ha dado pasos importantes en el orden a cambiar esa tendencia. Señor, en el día de ayer, como si fuera vaticinio, Pelegrín Castillo decía la Nación en el manifiesto por el 41 aniversario de la Fuerza Nacional Progresista que le hemos estado advirtiendo y que confusamente nos combaten hablando de racismo y de otras cosas y no entienden que lo que estamos hablando es de nuestra nación de nuestro pueblo, de nuestra identidad, de nuestra frontera allá ustedes si siguen por el derrotero del color y la raza porque aquí, de este lado, nunca ha sido un problema el que sea negro, mestizo, blanco, ojo azule o un gran moreno eso está más que demostrado que la vida del pueblo dominicano nunca ha existido tal racismo y reto a cualquiera que me demuestre hoy algún acto de odio o de racismo que se pueda registrar y que me lo puedan enrostrar y yo callo hoy ahora lo que no podemos tapar con un dedo es que se está amenazando constantemente a un éxodo masivo porque que le podemos pedir a un pueblo que se escapa de una situación de falta de seguridad de alimento la verdad que ahí se sale de lo humano si uno pretende frenar que un ciudadano haitiano no corra si es necesario para preservar su vida como no lo puedo criticar de mi o de nuestro pueblo pero ojo en el entramado político económico de familias poderosas unida a poderosos de aquí y de América Latina y del mundo y de Estados Unidos porque los Clinton están íntimamente ligados a ese desorden Bill Clinton que tiene sus luces como expresidente de Estados Unidos y quien les reconocemos lo que fue fue hacer negocio y abandonaron Haití a su suerte pero mientras tanto los hermanos de Hillary y él son los dueños de las concepciones mineras para cuando se diera el paso binacional ayer señores a las 10 de la mañana Pelegrín Castillo advertía los peligros un día como hoy queremos llamar la atención 6 de julio 6 de julio las serias amenazas que representa para la República Dominicana Dominicana convertida en un país de refugio es lo que han estado planificando para que se armen el desorden de aquel lado y que tenga que salir la gente despavorida y aquí de este lado con un ya tenemos preparado un reglamento para albergar refugios aquí en República Dominicana que bonito y hablándonos a nosotros de racismo y no de seguridad nacional no de la infructuosa economía que tenemos producto de la pandemia producto de los robos de corrupción entonces seamos un poquito más sinceros y más responsables con lo que es la conserva de nuestra identidad y de la estabilidad de este lado y miren hoy que penoso escuchar apenas 12 horas de haberse escrito esto o 24 horas de haberse anunciado al país como referente histórico de las luchas y defensa de los mejores intereses de la República Dominicana nuestro partido un partido pequeño no de muchos votos no clientelista por eso no hemos crecido pero con una firme convicción en nuestro planteamiento que lo hemos conservado por más de 41 años advirtiendo esto y miren hoy lo que pasa matan al presidente en Haití esto engranoja apenas 24 horas de advertirle como partido seguimos advirtiendo frente al Panteón Nacional frente a los padres de la patria reafirmando el compromiso de defenderlo y nos levantamos hoy que transformó totalmente el guión de nuestro programa por la importancia que tiene esta situación en Haití del magnicidio y prácticamente de la familia presidencial porque ya la esposa se confirmó ¿verdad Carolina? Sí la esposa del presidente también fallece en este en este atroz acto que convierte entonces en más peligrosa la situación que se advertía ayer para el pueblo dominicano no es color no es raza es existencia de un territorio libre independiente de toda situación extranjera es nuestra identidad pero lo menos que podemos hacer a pesar de mis reclamos es ser solidario con ese pueblo ser solidario con el pueblo de Haití porque nuestros intereses son muy claros no es competir ni enfrentar una raza ni un color es saber que nuestra capacidad de carga económica que representa las parturientas la inmigración desproporcionada en territorio en necesidad como país supera mucho nuestra capacidad como estado para sostener una economía de 11 millones de dominicanos más 11 millones de haitianos 20 millones de personas una economía con un presupuesto que está adaptado al nuestro no a la isla entiendan eso dominicanos y dominicanas esto no es juego está correcto que el presidente convoque a la fuerza armada al sistema de seguridad para poner los controles necesarios por cualquier cosa que ya nosotros habíamos advertido desde el año pasado cuando se despacharon con aquel mamotreto que se hizo por la USAID que siempre tiene sus narices metidas para desestabilizar los pueblos parece ser lo único que yo le he reconocido bien hecho es participación ciudadana y donde está participación ciudadana ahora lo que están es ocupado de que se promueva que nosotros carguemos con ese problema de que se hagan los centros de refugio desde el año 90 cuando Balaguer le dijo eso es un despropósito eso sería mancillar y tirar por la borda tanta sangre derramada para mantener este terruño y que apenas estamos salvando como nación la crisis de la pandemia y ahora esto en Haití ojo con eso señores no pierdan de orientación la brújula que debe llevarnos a mejores puertos como nación sin dejar de reconocer que Haití en estos momentos si bien es delicado no puede dejar de lado la República Dominicana solidaridad protección en la frontera protección y garantía para los dominicanos allá y para la comisión diplomática que allí existe solidaridad pero con control del Estado Dominicano y de las fronteras dominicanas esperamos que se entienda esto a 41 años de decirle lo mismo al pueblo como partido lejos del racismo lejos de 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 competir contra una etnia es seguridad es la economía dominicana y es la pretensión que han tenido esos grupos de ONG con la USAID y la ARNUT de crear centros de refugiados y pareciera que esto que ha estallado en Haití con la muerte del presidente o la familia presidencial pudiera desestabilizar y crear y crear el éxodo que se advertía en el reglamento de contingencia de contingencia por el éxodo de Haitiano hacia República Dominicana que lejos y diferente a lo que pasa con los venezolanos que regresarán en su gran mayoría a su país por una situación real de deterioro de la política Haití siempre ha sido la cenicienta la que han querido cargarle a República Dominicana hasta el punto de desconocer que dicen que no debiera de existir dos países en una isla hasta eso se han atrevido a mencionar cuando nosotros históricamente hemos convivido y cada quien ha desarrollado sus oportunidades pero nosotros defendiéndonos de esos ataques constantes y de esas pretensiones de que República Dominicana cargue con el drama humano solidaridad con Haití independientemente de lo que pido de la seguridad del territorio dominicano porque es lo menos que puede como país solidario República Dominicana ofrecerle a Haití que ya lo ha hecho con las parturientas con la salud con la educación de muchos descendientes de haitianos en República Dominicana solidaridad muy bien muchísimas gracias Francis por tu exposición vamos nosotros a contactar con Whatsapp tierrián amigos con la educación